Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro, la bala sea loco justo en el centro. Una persona atropellada sobre Boulevard Playa del Carmen, a la altura de la calle 2 y 4, fue reportada al número de emergencia 911, en donde en estos momentos, paramédicos de una unidad privada, se encuentran realizando las primeras atenciones, ya que el masculino sufrió heridas abrasivas en el rostro y en el cuerpo. Mientras tanto, el vehículo que lo envistió, informan testigos, es un Chevrolet Sonic, que al parecer ya está ubicado por policías federales y elementos de tránsito en la calle 2 con la avenida 60. Bueno, estamos aquí en la región 22-25, y los primeros informes que nos dan es que fue aquí en este local, que estaba la persona, o el chavo, lavando los trastes, o los platos y todo eso, y bueno, le dispararon en la cabeza, forsegué con el sicario y le dispararon. Y bueno, ya tiene acordonado el área, la policía preventiva, está la policía ministerial también tomando conocimiento de los hechos. Alcoholizada conductora de un vehículo vidrio, pierde el control al dormitar, sobre el perril de alta, en el puente vehicular del Boulevard Playa del Carmen, a la altura de la calle 34. Debido al impacto contra el muro de contención, queda en sentido contrario, y en este momento arribó a una unidad médica para valorarla. Nos encontramos sobre la avenida 30 con calle 30, esto en la colonia Centro, donde se registra un hecho de tránsito, cuando el vehículo Doce Stratus realiza una invasión de vía, al realizar una vuelta en U, y es impactado por la unidad de transporte de servicio público, que estamos viendo en estos momentos. En el sitio se encuentran autoridades, así como también paramédicos de la ambulancia Costa Met, quienes se encuentran brindando los primeros auxilios a dos posibles lesionados. Con información de Ángel Eguam. Fuerte accidente vehicular se registra en la avenida Chemuyil, con la avenida Monte de las Pescadas, en donde un motociclista repartidor de comida resultó herido, luego de ser impactado por una vagoneta tipo Pointer, la cual se vuela a su alto e impacta a la motociclista para dejarlo con una herida en la pierna. En ese momento, paramédicos se encuentran valorando al lesionado, ya que amerita su traslado a un hospital privado, mientras que el conductor responsable de los hechos informa que al cruzar, no vio al motociclista, por lo que ocurrió el accidente. El personal de Perito se encuentra ahí en el lugar, realizando las maniobras para dar vialidad al lugar, y evitar otro accidente. En el también se espera la llegada de una grúa, para trasladar los vehículos al corralón. Dice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste. Le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alocó justo en el centro.